¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? Somos todos vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Mestronica Vamos todos, vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán En la pista se te olvidará Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar Héroe, héroeo, héroe, héroeo Festejo, festejo, festrónica Héroe, festejo, festejo, festrónica Héroe, festejo, festrónica Las flaquitas se mueven muy bien Cinturitas con un buen baile Las gorditas tienen buen cupú Y lo mueven pa' que goces tú Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, 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 festrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, 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 festrónica Esto fue patrónica, combinación magnífica Las chicas se ven sinica, va a ser pura como la tita Así que todo el mundo gozando, brincando cuerpo a cuerpo Peirando los huevos a toda el mundo Porque ya está fabricando E-O-E, 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 E-O-E ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!